Alguien me ha dicho que la soledad se esconde detrás de espacios y que tu luz atora sentimientos, que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos que en donde están guardados y que no podré quitártelos y al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni con reglas sabiamente Quiero que me trates solamente Tengo portas de acuerdo con lo que te dicta a cada momento Y esa inconstancia no es algo erónico es más que algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas 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 Muchas gracias, un fuerte aplauso para Carlos Polak Para nosotros es un honor tener a un artista Una eminencia para nosotros Y lo decimos de corazón Carlos Que compartas con nosotros como aquella vez en Berraco Y también obviamente a la escuela folclórica A Lautaro, tenerlos con nosotros Mañana nos podemos ir tranquilos que ya está todo cumplido